APT, creando para ti. 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 Y adicionalmente hay una agrupación de padres de familia, desde el área de iniciación musical se conformó un grupo de guitarras para los papás, entonces uno de los formadores del área le dicta clases de guitarra a los papitos y ha sido muy bonito, profe Mireyita, porque precisamente los padres han aprendido para acompañarles las canciones que cantan los niños, entonces a la vez estamos trabajando la unión familiar desde la música. Quizás esta es una de las cosas más importantes y es que la familia se una en torno a la música, en torno a estos procesos culturales, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuántas personas actualmente hacen parte de este? A ver, pues en el área de iniciación musical, en la parte del centro y en veredas hay más de 600 niños, incluidos en todo el proceso, la parte de primera infancia está más que todo en el centro, aunque hay lugares en vereda que también se han trabajado con los niños pequeñitos, tenemos un grupo muy bonito en la fuente, que es como de lúdica, que lo apoya un profesor de iniciación musical y tiene pues ya su grupo conformado, en el centro también hay otro grupo conformado con los niños y pues el apoyo de los papás ha sido total. Bueno, para los papitos que en este momento nos están viendo, ¿cómo se llevan a cabo estas clases? Para aquellos que dicen, bueno, yo quiero que en el año 2020 mis hijos hagan parte de esto o que continúen con el proceso, ¿cómo se inicia en este proyecto? A ver, pues en la parte del centro tenemos primera infancia y infancia, y dependiendo del lugar donde estén ubicados los niños, entonces tienen su espacio especial para que puedan acercarse a los talleres de iniciación musical, el lugar que más se les adecue. Bueno, a nivel personal, ¿cuál crees que ha sido ese momento más gratificante que ustedes han tenido con este proyecto, con el área de iniciación musical? Bueno, pues ahí sí, lo podría decir personalmente, ya tengo estudiantes que iniciaron conmigo en iniciación musical, que ya tienen 17, 18 años, han terminado el técnico en música, están en la universidad de música, siguieron el camino de la música muchísimos chicos, y ya así grandes se acercan a saludarme y agradecerme, entonces eso es incomparable, mejor dicho, ese es el mejor premio que recibe uno. Y quizás es una de las cosas más gratificantes al ejercer como maestra de música. Claro, porque uno ve ahí el fruto de su trabajo, de que sí se sembró esa semillita artística en los niños. Bueno, y continuamos con Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues a todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Bueno, iniciemos contándole a los televidentes, ¿cómo se llevó a cabo el proceso con el área que tú manejas? Bueno, del área de vientos y percusión de la cual soy líder, nosotros tenemos un, digamos, un auge de nuestras bandas sinfónicas a finales del 2017, donde empezamos a contribuir que realmente todas nuestras agrupaciones estuvieran completas, ¿sí? Iniciamos con una prebanda nueva, completamos las bandas infantiles que teníamos en cada una de las veredas y en la sede rural, en la sede centro, perdón. Entonces, ha sido una constante lucha para que todas estas agrupaciones, pues, estén, digamos, en su nivel, para que tengan estas representaciones que tienen hoy día de nuestro municipio, que ha sido muy importante a nivel, pues, departamental, a nivel nacional, nuestras bandas sinfónicas han adquirido un gran nombre. Entonces, pues, es muy importante, digamos, la labor que se viene desempeñando en el área de vientos y percusión. Y lo más importante de todo es que los niños, pues, sigan participando de estas actividades culturales, que los padres de familia realmente ingresen a los niños, no simplemente por una nota lúdica, que ahorita, pues, digamos que desde los colegios se está empleando la nota lúdica para ellos, que es una nota apreciativa, que no lo vean solamente por el hecho de que ellos vayan y estén en una clase lúdica, sino que realmente aprendan una actividad para su vida. No solamente les enseñamos música, sino que también les enseñamos a ser responsables, a que cumplan con sus horarios, a que realmente ellos se formen también íntegramente. Entonces, pues, la invitación es esta, a los padres de familia, que realmente sigan confiando en nosotros, que realmente nuestra escuela de formación artística es una de las mejores a nivel nacional, que se deben de sentir orgullosos porque realmente tenemos una gran escuela dentro de nuestro municipio, y que verdaderamente tengamos a los niños incluidos dentro de estos programas, porque son muy importantes realmente para que los niños se empleen en su tiempo libre, y aparte de eso, pues, también estamos formando personas por medio de la cultura. Además de esto, en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de grabar con los diferentes grupos musicales, y recuerdo mucho la banda sinfónica de la vereda de la Fuente, la banda sinfónica de la vereda Verganzo, y por supuesto la del Centro. Y mencionas algo muy importante, y es formar músicos, pero también formar personas, formar líderes sociales. ¿Cómo se hace esto a partir de la música? Bueno, nosotros, pues, primero que todo, obviamente nuestra actividad es enamorarlos de la música, primero que todo, de que ellos realmente se sientan, digamos, atraídos por la música, que realmente ellos se sientan muy confortables dentro de cada una de las actividades que nosotros realizamos, con cada uno de los énfasis, que realmente los formadores los enamoren de cada uno de los instrumentos, porque muchas veces entran y, no, es que yo no quería saxofón, yo quería trompeta, entonces, pues, es enamorar realmente al niño, no, mira, pero el saxofón también funciona muy bien, y te puede ir muy bien también ahí, y resulta que ahí, en ese intercambio de ideas, pues, encontramos que realmente los niños son muy talentosos, ¿sí? Y que ellos, digamos, en el ámbito musical, van participando muy bien dentro de la escuela. Entonces, pues, es un proceso muy bonito, es enamorarlos primero de la música, y después, ya de que ellos se enamoran de la música, ya empezamos a formarlos, ya que realmente ellos cumplan un horario, que realmente tienen que estudiar de manera individual, para que realmente estudien muy bien su instrumento, porque los formadores dejan para que ellos estudien ciertas partituras. Entonces, les enseñamos a los niños a que realmente cumplan. Y aparte de eso, pues, nosotros en nuestra escuela tenemos un manual de convivencia, el cual, pues, obviamente, desde la parte del liderazgo y desde la parte de los formadores, se le va inculcando a los niños cada uno de esos puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro manual de convivencia. El respeto hacia nuestros compañeros, el no al bullying, el realmente ayudar a mi compañero cuando él lo necesita, ¿sí? Entonces, todo esto se les enseña a los niños, no solamente dentro de la escuela de formación artística, sino también cuando ellos tienen diferentes salidas, donde saben que ellos tienen que portarse muy bien, de que no pueden ir a empujar a otro compañero donde saben que se va a porrear y, pues, lo necesitamos para una de las tarimas donde vamos a concursar o en algunas de las actividades donde estemos. Entonces, pues, desde ahí empezamos a añadir todo esto y a crear, pues, todos estos personajes que tenemos dentro de nuestra escuela de formación artística. Bueno, Ramiro, si bien es cierto, los triunfos, los trofeos que ustedes obtienen son un reconocimiento a lo que han logrado, ¿cuáles han sido de pronto esos más significativos para ustedes, sin desmeritar los diferentes concursos en los cuales han participado? Sí, claro, pues, todos los concursos, todas las actividades, todo para nosotros es muy importante, ¿sí? O sea, aparte de los logros que ellos puedan adquirir, es más lo que ellos puedan aprender, ¿sí? El conocimiento que ellos van adquiriendo por medio de un concurso, de un concierto, de una actividad, eso es lo más importante. Todos los concursos, realmente, lo que los niños han logrado por medio de su responsabilidad, de estar constantemente, de ser muy constantes, eso es lo que ha hecho realmente que esos triunfos lleguen, ¿sí? Porque eso no llega solo, eso no llega simplemente del hecho de ir yo el día de hoy y venir dentro de un mes, porque, pues, realmente no voy a aprender nada, ¿sí? Esa constancia ha hecho que realmente tengamos nosotros muy buenos triunfos y, pues, obviamente este año nuestras bandas, todas nuestras bandas, las ocho bandas que tenemos dentro de nuestra Escuela de Formación Artística, todas participaron de los encuentros pedagógicos del IDECUT, ¿sí? Nuestra banda del centro fue a Villeta, Cundinamarca, donde se ganó el aval para ir al concurso nacional de bandas de Guatavita, donde ocuparon el primer lugar, mejor director, mejor instrumentista y mejor interpretación de obra obligatoria, luego de esto tuvimos nuestras dos bandas infantiles y la prebanda del centro, estuvieron en el municipio de Facatativá, donde nuestra banda sinfónica infantil de La Fuente obtuvo un reconocimiento como segunda mejor banda del certamen y las demás bandas recibieron una mención de honor y las prebandas de la vereda del Gansu y de la vereda de La Fuente fueron al municipio de San Bernardo, donde realmente, pues, allá hicieron una grandiosa presentación y recibieron muy buenos honores, pues, reconocimientos por parte de los jurados calificadores. Entonces, pues, digamos que hemos hecho algo muy importante y nuestra banda especial que participó se ganó el aval del encuentro pedagógico para ir al concurso nacional de Anapoima, donde ocupamos el segundo lugar como mejor banda del certamen a nivel nacional. Entonces, pues, digamos que todas nuestras bandas han tenido un excelente recorrido, eso gracias, pues, al apoyo incondicional de la Administración Municipal, de la Secretaría de Cultura y Patrimonio a cargo del maestro Juan José Castañeda, de la maestra Claudia Villanueva, que es la coordinadora de nuestra Escuela de Formación Artística y obviamente, pues, de todos los formadores que integran esta gran familia que es nuestra Escuela de Formación Artística. Bueno, yo creo que este es el momento idóneo para resaltar el trabajo que realizan estos niños por su disciplina y, por supuesto, a las familias, por creer en el talento de ustedes, por creer en la Escuela de Formación Artística de Tocanticipa y, por supuesto, por poner en sus manos a estos niños. Sí, señora. Así es, Gerald. Pues, definitivamente, si no hay un compromiso por parte de los niños, pues, no tendríamos una escuela tan reconocida a nivel nacional. Bueno, vamos con nuestra frase del día y ya regresamos. Nuestra frase del día, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire Paulo Reglus Neves Freire Nació en Recifre, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921 y murió en Sao Pablo, el 2 de mayo de 1997. Hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Fue un educador y experto en temas de educación, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Nuestra frase del día, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire Hace un momento mencionábamos que el municipio de Tocantipá ya es reconocido a nivel nacional por la cultura, por las diferentes obras artísticas y por las demás cosas que se realizan acá. ¿Qué significa para ustedes ser líderes de estos programas? Bueno, para nosotros ser líderes de la escuela representa un gran compromiso con la comunidad, una felicidad inmensa, no te imaginas como el buen ambiente que se vive en nuestra ciudad de la cultura y en cada una de las sedes donde nosotros participamos. Nosotros realmente nos sentimos muy afortunados porque elegimos para nuestras vidas una carrera muy bonita, que es la música, y más allá de la música, es trabajar con las personas más sensibles, con las personas que son más receptivas, más limpias, de alma más pura, que son los niños. Entonces, trabajar con niños, con jóvenes también, realmente lo llena uno de satisfacción y te da muchas razones para sentirte muy bien, para sentirte feliz en el trabajo. Entonces, como líderes hemos sentido, y lo hemos dialogado varias veces, que es una felicidad muy grande trabajar en nuestra escuela. Bueno, para ti, Alba, ya que tienes la oportunidad de compartir con las familias, con los padres de familia y con los niños, y ser ese pilar fundamental para que los niños vayan hacia las diferentes áreas. Bueno, pues desde la parte de iniciación musical, pues es también como un honor, digo yo, puedes transmitir como la alegría por el arte, por la música, por el juego, por todo eso que les fascina a los niños, y que eso se transmite, de los niños se transmite a las familias también. Bueno, y Ramiro, para ti, ¿qué significa? Bueno, pues primero que todo, pues es un orgullo muy grande pertenecer a esta gran familia de la Escuela de Formación Artística, y poder con cada uno de estos procesos realmente representar a nuestro municipio, porque, como lo decía la maestra Claudia, para nosotros es una gran responsabilidad, no solamente el hecho de que nos nombren como líderes, sino realmente que nosotros tenemos que hacer que realmente el nombre de Tocanticipá permanezca en alto, porque pues ya llevamos muchos años donde Tocanticipá siempre ha permanecido como una de las mejores escuelas a nivel nacional, entonces pues para nosotros es un gran reto. Con las bandas sinfónicas hemos tratado de que realmente sea de esa manera como se represente al municipio, de la mejor forma, con las mejores bandas, con las mejores obras, con las mejores interpretaciones, en tarima esos niños son espectacular, entonces pues es un gran orgullo, verdad, pertenecer a esta gran familia. Y quizás el momento idóneo para mostrar esto en nuestro municipio es el Festival de la Colombianidad en el que ustedes participan activamente, en el que prácticamente todo el país está mirando lo que está sucediendo en el municipio de Tocanticipá. ¿Cómo ha sido esa preparación para el mes de septiembre? Bueno, como tú lo mencionas, Geraldine, es una participación muy activa por parte de todo nuestro equipo de la Secretaría y para nosotros desde Música principalmente dos eventos, que son el concurso nacional del bambuco inédito para bandas sinfónicas, y el concurso de bandas marciales Usaka Tocarinda. Son dos concursos que se realizan paralelamente y donde volcamos toda nuestra energía y nuestro compromiso desde la preparación, que viene siendo desde el mes de febrero, porque iniciamos un proceso donde vamos haciendo la convocatoria, luego la preinscripción, la selección de agrupaciones a través de unos videos, les hacemos una audición y luego de esto recopilar toda la documentación para que ellos participen, para que se inscriban, luego de eso pues coordinar todo el tema logístico dentro del evento y bueno, convocar a las personas, a los jurados, a los mismos formadores de nuestro equipo para que sean los padrinos, es un trabajo realmente arduo, pero es muy satisfactorio ver que nuestros dos concursos de música dentro de la colombianidad cada día tienen más acogida por parte del público, no solamente de Tocantí Paz, sino que ya se volvió costumbre que las personas de los municipios aledaños, incluso de otros departamentos, vienen a visitarnos y a escuchar y a ver nuestros concursos, entonces este año fue muy bonito ver en el Bambuco Inédito el parque principal full totalmente de personas escuchando bandas y el Coliseo Municipal también en horas de la tarde y en el desfile de bandas de Usaka Tocarinda, prácticamente la población estaba con los ojos puestos en este evento, entonces ha sido realmente un logro muy representativo para nosotros y bueno, lleno de muchas satisfacciones. Además de eso, tenemos en el municipio de Tocantí Paz diferentes actividades donde la comunidad puede apreciar los diferentes procesos que ustedes llevan adelante, como es el concierto del mes que se realiza ya finalizando cada uno de los meses, también el miércoles de intérpretes que se lleva a cabo hace aproximadamente 3-4 meses, que es en la biblioteca Roberto González Otero, ¿qué tan efectivos han sido estos? Bueno, definitivamente ha sido también otro de los éxitos del programa de música, el concierto del mes ha tenido una gran acogida, el último del año pues se realiza siempre en noviembre porque ya en diciembre nos dedicamos a las novenas y a todo el tema navideño y también la propuesta que surgió hace tres meses desde el programa que es miércoles de intérpretes donde vamos a tener cada miércoles o hemos tenido cada miércoles una de las agrupaciones emergentes, son agrupaciones que se están preparando y que este espacio les facilita mostrarse ante un público e ir perdiendo esos nervios de estar en el escenario. Bueno, antes de irnos a un pequeño corte de comerciales, ¿qué mensaje le enviaríamos a cada uno de los televidentes que en este momento nos está viendo y cuáles consideran ustedes que serían los principales retos para el año 2020, para la nueva administración municipal? Bueno, el mensaje para esta Navidad es que unidos en familia escuchen mucha música, muchos villancicos, canten en sus casas, en torno a la novena, realmente la música nos puede unir muchísimo como familias, como comunidad tocancipeña y bueno, para la nueva administración por supuesto dar mucha continuidad a nuestros procesos musicales porque es algo que la comunidad realmente ya lo tiene como muy apropiado y que se está convirtiendo cada día en un bien material e inmaterial cultural de nuestro municipio. ¿Cuál es el mensaje que tú les das a los televidentes? Bueno, pues que sigan apoyando a los niños, que los sigan incentivando para que sigan en su proceso artístico y y no y que de verdad la música la música le cambia a uno la vida, la música cambia vidas entonces pues aprovechar ese espacio que tiene tocancipeña tan valioso que no lo tiene en muchos lugares. Bueno, de parte del área de vientos y percusión pues queremos invitar a toda la comunidad para que siga participando de estos programas que tiene nuestra escuela de formación artística de las bandas sinfónicas que verdaderamente lleven a los niños que disfruten con ellos este este trance tan hermoso como lo es la música que todo el año nosotros estamos en convocatorias que los invitamos para que los lleven así sea a final de año para que de una vez se vayan programando los niños para el año 2020 para que instrumento quieren quieren interpretar y pues a todos ustedes les salen una feliz navidad un próspero año nuevo que verdaderamente cuidemos a nuestros niños de la pólvora que solamente la manejen las personas que son las idóneas para hacerlo y que verdaderamente vivamos en paz en amor y fraternidad bueno antes de despedirnos de ustedes posiblemente van a continuar en el año 2020 con la escuela de formación artística de Tocanticipá pero en caso de que no como se despiden de ustedes de cada una de esas personas que hizo parte de este proceso de pronto tienen nostalgia en este momento cada año que finaliza siempre hay una nostalgia una nostalgia y una felicidad por todo el trabajo realizado culminamos un año con mucha tranquilidad por el trabajo que se ha realizado y con el compromiso total con nuestros niños con nuestros estudiantes y con nuestras agrupaciones a mi se me alcanzó a hacer el nudo en la garganta no pues yo estoy muy satisfecha del trabajo que se ha realizado y de lo que se ha logrado con los niños de los alcances que los niños han tenido musicalmente y y soy Tocanticipéña definitivamente gracias bueno como líder del área de vientos y percusión yo me siento muy orgulloso del trabajo realizado se siga o no se siga quedan ocho procesos de bandas sinfónicas dos en la vereda de Verganzo dos en la vereda de La Fuente y cuatro procesos sinfónicos en nuestra escuela de formación artística de la zona urbana entonces pues me siento muy orgulloso del trabajo realizado que verdaderamente se hizo con mucho cariño con mucho gusto para la comunidad de Tocanticipéña que para eso estamos nosotros los líderes realmente para representar a la comunidad representar a nuestro municipio a nivel departamental y a nivel nacional entonces pues es un gran orgullo haber estado en el área de vento y percusión realmente es muy gratificante ver personas enamoradas de su trabajo muchísimas gracias vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos APT creando para ti merca hogar recargas recargas y giros todo al alcance de su mano puede visitarnos en el primer piso de la asociación de la antena parabólica de Tocanticipá ubicada en la vereda verganzo sector gómez lote 1 atendemos de 7 de la mañana a 8 de la noche jornada continua servicio a domicilio al 313 526 3374 porque a la hora de comprar todos elegimos merca hogar 12 canastas más cerca de ti el canal de televisión de Tocanticipá trabaja diariamente con el fin de brindar un excelente servicio de televisión con el fin de mejorar la comunicación y efectividad a la hora de atender sus requerimientos habilitamos las siguientes líneas telefónicas para servicio técnico se puede comunicar al 311 446 6594 durante las 24 horas del día 7 días a la semana si desea comunicarse para realizar algún requerimiento para revisión de su línea de televisión o servicio técnico como reconexiones y otros puede hacerlo a la línea telefónica de atención al cliente 310 240 3002 en los horarios de lunes a jueves de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 y 30 a 5 de la tarde los viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 y 30 a 4 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía recuerde que la única línea telefónica que estará habilitada a las 24 horas del día a las 24 horas del día los 7 días de la semana es el 311-446-6594 servicio técnico la inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos una televisión que dignifique a las personas a la mujer a la familia la democracia las creencias la igualdad el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país ese es nuestro compromiso en la ANTV eso es Televisión Inclusiva APT creando para ti continuamos en el magazine nuestro municipio haciendo el balance de cómo le fue a la escuela de formación artística de Tocancipá especialmente en el área de música por supuesto nos encontramos con otros de los formadores otros de los líderes de estos procesos cómo están bienvenidos muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación y invitarnos a contar un poco de nuestras experiencias aquí en la escuela de formación bueno les quiero presentar a Hilton Scarpeta a Oscar Rubio y a Daniel Acero bueno bienvenidos cómo les fue este año 2019 en este proceso y cómo fue ese beneficio personal para ustedes haber tratado con estos niños con estos adultos pues nos fue muy bien lo que gana uno es felicidad y experiencia y el poder influir en la vida de un estudiante de un participante en su proceso de formación es muy gratificante y ver caras felices ver vidas transformadas eso es pues la recompensa principal algunas veces no es fácil trabajar con niños pero ustedes son ese ejemplo a seguir de ellos cómo ser ese ese motor ese impulso para ellos bueno creo que una de las cosas es que uno es como la imagen que los niños tienen y muchas veces lo que hacen ellos es dejarles llevar por lo que pues obviamente uno les ofrece entonces cuando uno les ofrece cariño les ofrece un instrumento musical para que pues obviamente ellos dediquen su tiempo libre ellos comienzan ya a verlo a uno como un parte de la familia como un ejemplo a seguir tengo muchos estudiantes pues obviamente que uno lo aprecian lo hacen sentir y pues obviamente quieren a futuro seguir el ejemplo de uno bueno hablando de el área de piano de pronto el piano es uno de los instrumentos poco convencionales pero cada vez más niños se sienten atraídos por este instrumento que ha significado para ustedes ver que el piano está en furor prácticamente muchas gracias por la invitación de salud a toda la audiencia el piano es un instrumento que tiene bastante acogida en la comunidad no solamente a nivel tocancipada sino a nivel nacional es un instrumento muy importante para los músicos todos tenemos que ver con el piano en esencia porque es el instrumento base para poder entender muchas cosas musicales en cuanto a teoría armonía y pues que es parte esencial de la música entonces todos necesitamos aprender algo de piano y el furor actualmente en tocancipá es que el piano ha sido un instrumento que ha ganado bastante cariño en los estudiantes no solamente por la disciplina que te genera y el amor que te da al momento de interpretarlo sino también porque te genera una formación integral o sea te da a ti una necesidad de querer aprender cada día más de lograr de tener nuevos retos y pues eso en el estudiante en los niños de tocancipá en los jóvenes incluso a los adultos y adultos mayores que tenemos en tocancipá es para ellos una satisfacción es para ellos un gozo estar en su salón en su aula de piano poder aprendiendo melodías nuevas y esa es como la esencia el cariño con que los docentes hacemos el trabajo para los estudiantes bueno cuando teníamos la oportunidad de hablar con los diferentes niños con las diferentes personas que hacen parte de este proceso nos contaban que sentían cierta angustia cuando tenían una presentación como prepararlos porque son semanas son meses de preparación que se resumen en 3-4 minutos frente a un jurado y por supuesto como enseñarlos a asumir esos aciertos y por supuesto esas derrotas bueno creo que uno de los fuertes de nosotros pues es en parte formar músicos y la cuestión de formar músicos tenemos muchos espacios para realizar música entonces cuando tú estás en los ensayos cuando los preparas siempre está el amor y la pasión por lo que tienen que hacer creo que es algo muy bonito que tenemos en la escuela de formación artística y somos apasionados por lo que hacemos entonces esa entrega hacia lo que pues nosotros les brindamos creo que fortalece mucho los procesos cuando estamos en los diferentes ensayos y pues obviamente estamos a puertas de una presentación de un concierto entonces siempre está la expectativa pues de hacerlo bien de hacerlo mejor y pues obviamente por la escuela porque es el nombre de la escuela el que pues obviamente está en juego entonces siempre con esa pasión siempre con esas ganas llevamos a los niños pues obviamente a ser seguros a que ellos sean muy seguros y pues obviamente a que tengan confianza en ellos bueno yo quiero que cada uno de ustedes a manera personal recuerde uno de esos momentos que de pronto fue de angustia en ese momento porque recuerdo que en algún momento hablábamos con uno de los formadores y nos contaba que a uno de los chicos se le quedó el instrumento a ustedes les pasó algo similar y como asumieron ese momento de preocupación pero pues que en el momento final pues resultó todo bien bueno no digamos que cuando uno va a un concierto está dispuesto a que cualquier situación ocurra entonces ya sabe uno que por ejemplo es normal que se reviente una cuerda por ejemplo entonces uno lleva un instrumento adicional o lleva cuerdas de repuesto y pues lo importante es eso como saber qué hacer frente a cualquier circunstancia y conservar la calma la clave para ustedes es estar preparados estar preparados y cualquier situación puede suceder y uno pues trata de sortearla de la mejor manera y demostrarle eso a los participantes que está todo bajo control bueno a mí me pasó algo muy curioso en Medellín el concurso de marcha musical como trabajamos con bandas de marcha entonces obviamente yo ya en su indumentaria en una parte tenía que hacer un solo el integrante antes habíamos hecho un visual un visual es un movimiento que ellos hacen con el cuerpo y preciso en el visual el pelado se le rompió el pantalón entonces luego pues estaba penado porque pues en parte tenía su pantalón roto pero tenía que subirse a una estructura y tenía que tocar el solo desde la estructura pues imagínate la pena la vergüenza que sentía pero la sacó adelante la sacó adelante y siguió el show pero pues obviamente si se le veía como la pena de estar con su pantalón roto y pues obviamente interpretando el instrumento bueno una vez recuerdo pues nosotros en sentido con los instrumentos no hemos tenido ningún inconveniente siempre vamos preparados como dice el maestro Hilton y tenemos o un instrumento de más o un pianista de más entonces lo que nos sucedió este año fue que estuvimos en el festival municipal de Sopó y allí unos estudiantes de Tocantzipá pues participaron en este en este festival y uno de ellos pues en en efecto pues no no fue con la con la indumentaria que que debería ir en un piano pues bastante elegante y pues no solamente eso al momento de tocar lo lo hizo bien al principio y a la final todo es barato pero pues bueno es porque en el piano el instrumento es diferente o sea cada piano es distinto entonces al momento de interpretar tú puedes tocar muy bien en el piano de tu salón en el piano de tu casa pero al momento de tocar en un auditorio con un piano diferente que es más es más pesado o tiene un sonido distinto eso hace que que el intérprete sienta que el instrumento no le responde entonces pues eso son son cosas normales no solamente nos pasó a nosotros sino a muchos participantes más menos mal pero pues obviamente nos dimos cuenta que es es un es un proceso de formación y pues a la final pues son cosas de gajes del oficio realmente respecto a este tema como decirle a los niños a los jóvenes que hacen parte de estos procesos es algo normal es algo que les puede suceder se pueden equivocar pero como que no desfallezcan en ese momento que no dejen la música y que no oigan esto definitivamente no es para mí sino que sigan que continúen y que sean perseverantes exacto es mirar el proceso formativo no solamente el momento en el que te presentas porque detrás de eso hay una historia detrás entonces esa historia trae pues formación disciplina estudio individual estudio grupal entonces pues al momento te das cuenta que quizás algo en el momento no funcionó pero en otras ocasiones sí entonces es algo circunstancial pero pues al que los estudiantes entiendan esta situación pues es lo más importante que nosotros como docentes podamos enseñarles es que eso es algo de esta forma como funciona la música pues al igual nosotros siempre aspiramos a que los estudiantes den lo mejor de sí mismos en cada presentación y en cada evento que tengamos y así es ellos lo hacen con todo su esfuerzo pero al igual de las circunstancias siempre están ahí y eso es lo que debemos cada día inculcar en ellos que tal un saludo especial para toda la comunidad tocancipeña que nos mira a través del canal APT desde hoy hoy venimos a traer desde Secretaría de Salud del área de actividad física una pequeña rutina de fortalecimiento de tren inferior para nuestras piernas nos vamos a basar y vamos a utilizar un elemento que son bandas elásticas cerradas las cuales nos permiten realizar un trabajo de fortalecimiento y trabajo de potencia muscular en las piernas entonces antes de iniciar es importante que si no contamos con estas bandas podemos ser recursivos en casa podemos encontrar elásticos tales como una manguera de bicicleta que la podemos reutilizar para este tipo de ejercicios que nos generen este fortalecimiento que buscamos también el método a trabajar vamos a hacer un método HIIT que son intervalos de alta intensidad 30 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso son 6 ejercicios entonces nuestro primer ejercicio va a ser el siguiente ubicamos nuestra banda a la altura de las rodillas un poco más arriba de ellas sobre nuestros cuadriceps o muslos vamos a realizar primer ejercicio durante 30 segundos una sentadilla continua de manera correcta se paran al ancho de los hombros para que la banda no pierda elasticidad entonces vamos a iniciar en 3 2 1 vamos hay que mantener una buena postura la sentadilla profunda que la banda elástica mantenga su figura que no se vaya a perder flexibilidad de la misma y mantenemos buena postura espalda recta sentadilla profunda y controlamos nuestra respiración solo 30 segundos para luego descansar 15 descansamos mantenemos como es entrenamiento de tren inferior vamos a darle un poco de movilidad y atentos a nuestro segundo ejercicio vamos a realizar aperturas laterales también con sentadilla iniciamos con pierna derecha y mantenemos derecha izquierda que se estire la banda para que genere esa resistencia y esa intensidad para que sea efectivo nuestro trabajo en este grupo muscular mantenemos buena postura izquierda derecha y vuelven los pies a su posición inicial de esa manera son solo 30 segundos que debemos mantener la postura descansen nuevamente volvemos a los 15 segundos un poco de movilidad como recién les dije y nos preparamos para nuestro tercer ejercicio van a ser sentadillas pero esta vez con salto es un ejercicio compuesto entonces iniciamos sentadilla y saltamos debemos mantener 30 segundos en esta posición realizando los dos movimientos como complemento vamos a resistir últimos segundos un trabajo intenso y sostenemos muy bien para nuestros últimos tres ejercicios vamos a llevar la banda a la altura de nuestros tobillos igual que mantenga un ancho de separación y la banda quede de igual manera entonces primer ejercicio hacen apertura laterales primero derecha y mantenemos la postura las piernas no se llegan a unir y mantienen en suspensión la pierna que está trabajando en este caso pierna derecha a los 15 segundos sostienen corregimos postura y mantenemos nos detenemos tiempo cumplido recuerden llevar un metrónomo un cronómetro para controlar nuestros tiempos ahora cambiamos y pasamos a fortalecer nuestra pierna izquierda entonces muy atentos al tiempo de descanso solo 15 segundos e iniciamos igual buena postura separan hasta donde alcancemos más allá del ancho de los hombros y sostienen corto pero intenso el trabajo vamos últimos segundos y vamos descansando para nuestro último trabajo el cual será una plancha que va a ser acanteloso mi compañero debemos apoyar en plancha alta nuestras manos que queden alineadas las muñecas codos y hombros y la banda sigue a la altura de nuestros tobillos y hacen aperturas laterales se vuelve un trabajo más completo de full body porque involucramos la zona abdominal y el tren superior con nuestros brazos igual mismo tiempo de duración 30 segundos fortalecimiento fortalecimiento aperturas muy controladas de esta manera últimos segundos de trabajo perfecto viene nuestro descanso 15 segundos y con esto completamos esta rutina de fortalecimiento con bandas elásticas recordarles que pueden utilizarlas en casa o buscar un elemento en casa como una manguera bicicleta o un elástico para realizarlos importante recordarles que vamos a hacer cuatro veces este ejercicio para completar una sesión alrededor de 20 minutos de fortalecimiento a grosso modo cuál sería ese balance que ustedes hacen de las diferentes áreas que ustedes manejaron cuáles fueron los principales logros que obtuvieron los reconocimientos bueno en el área de cuerdas frotadas se incrementó el número de docentes eso repercute en la cantidad y calidad de participantes en el área también el número de agrupaciones el hecho de que estemos llegando por ejemplo a la vereda La Fuente vereda Verganzo y que ya comiencen a gestarse unas agrupaciones allí también con los instrumentos de cuerda violín viola violonchelo y con trabajo eso hace marca una diferencia también se fortaleció la orquesta sinfónica en algunas ocasiones la orquesta sinfónica funcionaba era como por temporadas pero pues ahora gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y de la directora de la escuela ya es una agrupación permanente dentro de la escuela la orquesta sinfónica es como algunos vincular algunos estudiantes destacados de vientos del área de vientos y percusión y juntarlos junto con la orquesta de cuerdas frotadas este es el gran formato orquesta sinfónica pues tuvimos muchos conciertos importantes iniciando desde la Semana Santa donde se hizo un repertorio pues ya sinfónico de gran nivel se juntó con los procesos corales que son muy exitosos allí en la escuela se hizo un repertorio de solistas fuimos elegidos para el lanzamiento de un programa que se llama Piano Móvil acompañando un pianista Diego Franco que es un destacado y reconocido pianista radicado en Francia pues así como muchas otras presentaciones grabamos un CD con la orquesta sinfónica fortalecimos las seis agrupaciones que tiene el área pues son muchas las experiencias y pues muchas las cosas los nuevos retos que se asumen Bueno respecto a las bandas de marcha ¿qué podríamos resaltar? Bueno en este cuatreño hemos avanzado muchísimo en el área de bandas de marcha tenemos actualmente diez agrupaciones nosotros trabajamos con las instituciones educativas trabajamos con los programas sociales entonces tenemos que hemos crecido bastante tenemos aparte las diez agrupaciones como tal de banda de marcha tenemos y se formó dos agrupaciones de música de cámara que son niños que están inmersos en las bandas de marcha pero les abrimos un espacio para que hicieran música de cámara con un director entonces sí hemos crecido bastante con el tema pues tenemos un plan de estudios que día tras día hacemos un seguimiento para que obviamente todos los contenidos y todo esta formación que se le está brindando a los alumnos de bandas de marcha pues obviamente se da cada vez más de nivel aparte de eso también hemos innovado que es otra cosa que en Tocanticipa y las bandas en el área de bandas de marcha aquí de Tocanticipa tenemos que es la innovación pues se crean nuevas cosas por ejemplo como tal se están haciendo puestas en escena que eso no se veía antes una banda de marcha siempre la debemos desfilar y con las obras que están interpretando en desfile pues hacían una coreografía en tarima y es ahora que lo que presentaban actualmente nosotros estamos innovando con puestas en escena entonces ya el nivel de exigencia es mucho más ya toda la parte de escenografía que se puede usar para las bandas es mayor entonces cada día estamos como a la vanguardia de mostrar pues obviamente espectáculos y show para bandas de marchas diferentes que obviamente uno es el nivel que estamos trabajando aquí en Tocantipa pero a nivel nacional es una de las escuelas de formación que son pioneras porque en banda de marcha no se ve a nivel nacional estas escuelas entonces gracias a la alcaldía municipal gracias a la secretaría de cultura y patrimonio y gracias a la cabeza de la maestra Claudia en cabeza de la maestra Claudia de la escuela de formación artística en el área de música pues hemos sentido el respaldo y el apoyo incondicional también nos dotaron de uniformes y eso pues en parte en las bandas de marcha pues es muy vistoso porque tú sabes que las bandas de marcha uno va a pasar una banda con sus uniformes bien puestos y pues es diferente verla de pronto con el uniforme del colegio entonces afortunadamente sí hemos recibido mucho el apoyo de la administración municipal y eso ha hecho que cada día se vean mejores procesos aquí en Tocantipa bueno y con respecto al área de piano que podríamos resaltar de este cuatrenio bueno nosotros iniciamos en el 2016 con 130 estudiantes en el área de piano no teníamos formación para adultos mayores en el 2017 ingresó un docente que pues en este momento también está cubriendo toda la formación de adulto mayor no solo atendemos a todo tipo de comunidad a partir de los 6 años jóvenes adultos y adultos mayores en este cuatrenio hemos aumentado casi un 30% por año es decir ahorita terminamos el año con 220 personas inscritas en el área de piano y en cuanto a las representaciones en festivales y concursos hemos participado a nivel regional hemos estado en festivales como en Mosquera de piano colombiano hemos estado en festivales en Sopo y en Cota estos dos últimos pues hemos tenido una buena representación hemos participado casi con 15 20 estudiantes del área ha sido una de las delegaciones que más ha participado en estos festivales con más estudiantes y no solamente por eso sino por la calidad con la cual han llegado a interpretar sus obras tanto así que pues nos han venido invitando durante estos cuatro años y en ese sentido también tuvimos en el 2017 una premiación de un estudiante que ganó el concurso del año 2017 en el festival de Sopo en categoría juvenil esto pues nos da a entender que pues los profesores del área de piano han sido bastante disciplinados muy organizados y que aman su comunidad y a sus estudiantes y pues lo hacen con mucho cariño también hemos hemos tenido grandes avances en el sentido de la de la integración de los estudiantes hemos cada día pues aumentado la población debido a a esta a esa acogida que ha tenido en la comunidad entonces prácticamente eso es lo que hemos avanzado en el cuatro años bueno esto es fruto de la dedicación de ustedes como maestros de los familiares y por supuesto de los niños hace un momento les preguntaba a los demás compañeros algo que los puso muy sentimentales y es el hecho de que sucede si pues ustedes no continúan acá en el municipio de Tocantipa ustedes como despiden este 2019 con sus alumnos por supuesto que significa para ustedes bueno no digamos que se dejó dejan unos programas muy muy sólidos y pues la idea es que la nueva administración ya sea si sigue contando con nuestros servicios o no pues siga fortaleciendo esos procesos y pues básicamente hay una parte del corazón que está con uno de los estudiantes porque pues uno convive con mucho tiempo entonces son muchas experiencias y realmente sin quererlo uno si les toma bastante cariño a los estudiantes entonces si sería muy triste y sería que le como si le quitaran un pedacito de corazón a uno porque está ahí en la escuela con los estudiantes con los procesos con las orquestas con la música bueno pues se deja en el área de bandas de marcha se deja unos procesos muy consolidados bastante consolidados el crecimiento de las agrupaciones ha sido muy evidente entonces aparte estadísticas de pronto y de cobertura que se amplió bastante en la parte pues ya personal si se deja pues el corazón creo que uno siempre entrega lo mejor de uno creo que los muchachos los 10 profesores que tienen en el área de bandas de marcha son muy apasionados por lo que por lo que hacemos entonces si se deja el corazón en aquí en Tocantilpa porque la verdad la entrega todos los momentos vividos todos los aprendizajes porque así sean ensayos uno está aprendiendo de los niños también entonces son cantidad de experiencias cantidad de vivencias que se que se dejan pues a la hora que tuviéramos que dejar el municipio como tal la escuela pues sería muy entrestecedor por lo que pues obviamente uno viene haciendo procesos desde hace muchísimos años pero pues si se deja un tope un nivel en música y pues obviamente sería un reto para la nueva administración pues obviamente mantener y seguir creciendo y seguir creciendo como escuela también también la invitación pues obviamente a que apoyen que sigan apoyando porque pues en parte estos estos procesos no son de un año no son de dos años son de muchísimos años entonces si sería un nuevo reto pues obviamente para la nueva administración bueno Daniel para ti que significó haber trabajado en el municipio de Tocantilpa y como te despides de cada uno de los alumnos que hicieron parte de este proceso por supuesto de tus compañeros bueno es bastante dramático despedirse pues en principio le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido con estos compañeros profesionales amigos también que a la final después de cuatro años son personas que llegan a tu corazón porque aprendes mucho de ellos con cada actividad que se hace con cada evento en el que se participa con ellos o sea se crea un compañerismo y un afecto bastante importante que a la final es difícil que salga del corazón y pues con los estudiantes se crea también un vínculo muy importante porque estás con ellos casi el 70 80% de la semana entonces eso eso hace que que sea parte también de tu familia es tu segunda familia y pues tan solamente ellos al saber que quizás o que sí o que no puedas seguir en el proceso del otro año a ellos también se les parte el corazón dicen no profe te queremos mucho tú tienes que estar acá entonces obviamente es como sentir ese amor y ese cariño por parte de ellos y ver como ellos no solamente crecen musicalmente artísticamente sino como crecen personalmente en el sentido de que van formando muchas cosas importantes en sus vidas y ese vínculo creo que es algo que deja huella es algo que nosotros como docentes y formadores también como líderes intentamos hacer dejar esa huella positiva para cada estudiante cada padre de familia también y eso es lo que más nos llena y nos lleva a decir que realmente nosotros somos artistas de corazón bueno podríamos pasar prácticamente horas hablando de estas historias tan gratificantes para ustedes muchísimas gracias por haber venido al magazine nuestro municipio por supuesto por ser quienes enseñan a esos niños tan importantes para nuestro municipio maestra algún mensaje para despedirnos de todos los televidentes claro que sí Geraldine pues un agradecimiento acá público para el canal APT porque ha realizado un cubrimiento exhaustivo de nuestra escuela de formación artística de nuestro programa de música en las diferentes agrupaciones es muy valioso para nosotros que ustedes nos hayan acompañado durante este año 2019 y como lo manifiestan nuestros compañeros la escuela de formación artística para nosotros es prácticamente nuestra vida allí es donde tenemos todas nuestras ilusiones nuestras esperanzas y todas las ganas de continuar trabajando en nuestra institución entonces muchísimas gracias y una feliz navidad y un próspero año para todos muchísimas gracias y por supuesto esperamos verlos en estos cargos por supuesto también en el año 2020 muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el magazine nuestro municipio nos vemos este viernes en APT Noticias APT creando para ti APT Noticias APT Noticias APT Noticias APT Noticias